Sonrisas que iluminan es el nombre del proyecto ejecutado por nuestra institución AUNAR en coordinación con la Electrificadora del Meta, gracias al convenio establecido entre las dos instituciones. Nos unimos para poder AUNAR esfuerzos entre las dos entidades y realmente llegar a las comunidades tanto de interés de la Electrificadora del Meta, que son los estratos 1 y 2 y los sectores de los macromedidores y junto con la Autónoma vamos a llegar a hacer ese trabajo arduo para fortalecer el tema de reconstrucción social, el tema de reconstrucción de tejido social y poder llegar a más personas que tanto lo necesitan en nuestro departamento. Gracias a este convenio de cooperación nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de participar en diferentes proyectos que desde sus saberes y conocimientos aporten el crecimiento de estas comunidades. Los estudiantes de mecánica dental serán los encargados de iluminar las sonrisas de estas personas. Casi nadie tiene este proyecto aquí en Llevescencia. Yo felicito a AUNAR y a la ENSA por este proyecto tan hermoso y por esta universidad porque tiene la capacidad para dar más y los felicito. Gracias. 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 Gracias.